Bueno, ustedes han visto que se ha anunciado una apoyatura de las Fuerzas Armadas en logística a la zona de seguridad de fronteras. Nosotros hemos cambiado el decreto de zona de seguridad de fronteras hace aproximadamente un año. En primer lugar, lo que va a suceder es que este apoyo logístico de las Fuerzas Armadas vayan a zonas de frontera seca, que son las fronteras en las que no hay río, en la que no está la hidrovía. ¿Por qué? Porque el tipo de operación que hay que hacer en la hidrovía es totalmente diferente. Así que, en principio, las zonas que están planificadas son la zona de Salta Jujuy y Formosa Riva. No está pensado Misiones, justamente por lo que ustedes han visto, porque el tipo de operación que se realiza en esta zona es una operación diferente. Es una tarea de logística, no es una tarea de seguridad interior. Bueno, la Argentina ya tiene un decreto de derribo desde el año 2000, fines del 2015, y existen todas las normas de empeñamiento para acompañar, ese es el objetivo, a un avión en caso de que pase sin plan de vuelo. Pero antes de que eso, se han hecho algunas cosas muy importantes que se están llevando adelante el Ministerio de Seguridad junto con las autoridades aeronáuticas. Nosotros, a partir de la zona de seguridad de frontera, del paralelo 29, hemos obligado a que todas las aeronaves que estén del paralelo 29 hacia la frontera tengan que tener un transponder. Es decir, que tengan que tener un sistema que las podamos ver por dónde van. Si ustedes un día viesen, y los vamos a invitar a ver el sistema guardacostas, y esto que ustedes estaban viendo, que es parte del plan. El sistema guardacostas es un sistema que tiene en una pantalla todos los barcos que navegan, y la geoposición, el geoposicionamiento, y las tripulaciones de cada barco. Por eso también eso nos permite el mapa de riesgo, porque podemos saber si alguna de esas personas ha tenido o no algún antecedente en narcotráfico o algún antecedente penal. Y también podemos ver si dos barcazas se acercan demasiado, qué es lo que están haciendo. Entonces, ahí podemos operar. Este mismo sistema que hoy tiene la Prefectura Naval Argentina, tanto en el río como en el mar, por eso nosotros todos los días, se habla mucho de esto, pero todos los días nosotros vemos si penetran o no las 200 millas marítimas. Porque lo tenemos online, se los podría mostrar el mismo prefecto en su teléfono celular, que se lo ve de aplicaciones hoy también celulares. Es decir que... La gente, Ministra, ahora que lo salgamos... Lo vamos a ver. En el anterior va a haber una réplica del sistema guardacostas, pero es uno de los estandes, así que ahí lo podemos ver. Ah, perfecto. Bien. Bueno, esto comenzó porque me preguntaban por el tema de los aviones. Bueno, nosotros el transponder lo que intenta es hacer lo mismo en los aviones. Los aviones muchas veces salen sin dar plan de vuelo. Bueno, van a tener... Tienen la obligación de tener un transponder. El transponder es como un GPS. En la medida en que tengan ese transponder, nosotros vamos a poder tener un sistema de comunicación con ese avión. Tienen un plazo, en los próximos 6 meses tienen que tener ese transponder todos los aviones que vuelan del paralelo 29 hacia la frontera. Eso va a ser un gran ordenador porque hoy en día muchas veces se declaran tráfico aéreo ilegal aviones que están trabajando en la zona y que no son tráfico aéreo ilegal. Eso nos va a permitir acotar, justamente, tener una matriz de riesgo. Todos aquellos que no tienen transponder, todos aquellos que no presentan sus planes de vuelo, facilitados hasta por WhatsApp, van a ser declarados tráfico aéreo ilegal. Cuando se lo declara tráfico aéreo ilegal, un avión de la Fuerza Aérea Argentina, acá hay algunos en Posadas, otros en Tartagal, van a salir a la búsqueda de esos aviones. Bueno, lo mejor siempre y lo más productivo es que esto sea controlado en puerto. En la medida en que esto está sellado con los códigos llamados PBIP, que son sistemas de seguridad internacionales que hacen control de carga en el momento en el que se cierra y se sella el contenedor, eso nos permite una mayor seguridad. ¿Qué es lo que nos sucede? Y nosotros tenemos como mayor riesgo lo que se llama la contaminación de los barcos, que el barco que no venga adentro del contenedor, sino que sea contaminado, es decir, que se tire en los alrededores. Eso nos pasó con el barco independiente que Prefectura Naval Argentina agarró en la zona de Zárate, tenía 9 toneladas, 9.000 kilos, digamos, tirado en el mismo barco. Por eso es que estos sistemas inteligentes que nos permiten ver si el barco se acerca, si se le acercan al barco pequeñas, en ese caso lanchas, para sacar la droga, si existen movimientos extraños, nos va a permitir poder hacer control. Así que nosotros, por supuesto, que cuanto más tráfico tenga la hidrovía, cuanto más comercio haya, cuanto más fluidez lo tenga, mejor. A la vez estamos haciendo muchos mecanismos para ayudar a la fluidez. Por ejemplo, vamos a pasar de los registros hoy en papel de los barcos al registro electrónico. Ya lo está haciendo la Prefectura Naval, que tiene un sistema de registro electrónico y eso facilita muchísimo. Nosotros tenemos que, por un lado, facilitar el comercio y por otro lado, controlar. ¿Cómo lo hacemos? Con inteligencia. Si le digo que estamos con sangre, sudor y lágrimas, tengo que decir que eso no es así. La verdad que hoy en día nos está costando muchísimo poder tener inversiones por los problemas que tiene la Argentina. Pero bueno, el Presidente de la Nación ha considerado que la lucha contra el narcotráfico es un punto estratégico y desde el primer día ha apoyado al Ministerio de Seguridad, a las tareas de las cuatro fuerzas federales, a las tareas que se están llevando adelante. Y la inversión que hoy tenemos es producto de una decisión del Presidente de la Nación para que la Argentina realmente sea un país en el que el narcotráfico no se instale y quiera comprarnos las instituciones, quiera comprarnos, empiezo por nosotros, políticos, jueces o miembros de las fuerzas de seguridad. Lo que uno ve en países donde el narcotráfico ha logrado ganar territorio. Esa es una decisión del Presidente y por eso ha decidido invertir en esta materia. Última. Ministra, buen día. Gastón Daza para Misiones 4. Quería consultarle primero por el tema del último escándalo de corrupción que sabemos que se desató hace muy poco tiempo con el tema de los cuadernos. El único que todavía está prófugo hasta el momento es un exfuncionario aquí en la provincia de Misiones. Hay información hasta el momento de su paradero teniendo en cuenta que no se entregó. Y la otra, ¿qué hay de cierto de las versiones que en la provincia de Misiones se instalarían bases de la DEA? Gracias. En primer lugar, esto está en secreto de sumario. Yo no puedo hablar de esa causa. Tanto el doctor Bonadio como el doctor Stornelli son los que reciben la información respecto a este último prófugo. Nosotros creemos que le va a costar seguir estando prófugo, así que esperamos que en pocos días eso se resuelva. En relación a bases de la DEA, eso no existe. La DEA es una institución que como todas las instituciones de lucha contra el narcotráfico, tanto en el continente como en el mundo, firman acuerdos con la Argentina. ¿Por qué? Porque hoy el combate al narcotráfico es un combate transnacional. Hace poquito lo vio la provincia de Buenos Aires con este intento de un grupo brasilero de copar una cárcel y llevarse una banda. Es decir que es algo que va más allá de nuestras propias fronteras. Nosotros estamos trabajando con un grupo de agentes especiales argentinos de las cuatro fuerzas federales y de la Policía de Misiones que va a tener un asesoramiento de la DEA como también va a tener asesoramiento de otras agencias especializadas. Nosotros trabajamos con todos, con la Guardia Civil Española, con la Policía Francesa, con la Gendarmería Francesa, con la Policía Rusa, los chinos, con absolutamente todos. Ustedes podrán recordar que uno de los casos más conocidos de la lucha contra el narcotráfico se dio en una entrega vigilada entre Argentina y Rusia. Así que esto es un aporte más a la lucha contra el narcotráfico, a información, a cambios de información que se firman. Pero acá no hay bases, acá hay simplemente colaboración. Muchas gracias. 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 Gracias.